un ciber catástrofe global es lo que está pasando ahora mismo gente bienvenidos al canal y de verdad está viendo esto recién de clarín todavía no dicen nada en la bbc si dicen que los aviones no despegan más world wide hay un cacheron a nivel mundial los servicios de haití para aerolíneas medios y bancos en cnn también tecdes rapskitt airlines en negocios y aerolíneas a nivel mundial no puedes pagar con tarjeta y te lo confirmo por familia con la que acabo de hablar en distintas partes del mundo esto es global en todo el planeta ha caído todo aunque parece medio loco lo que está diciendo pero créeme que es así no saben buenos no puedes pagar bueno estaba viendo hay gente que puede pagar con tarjeta pero solamente cuando no usando el contactless y no metiéndola en algunos lugares no funciona nada de tarjeta y hay que pagar en efectivo veamos lo que dicen acá esta es la pantalla que le sale a todo el mundo ahora cuando intenta usar los servicios de internet es and it's being felt right around the world with banks shopping centers the airport some media just about anything that relies on the internet in a tailspin we have extensive coverage del caso es increíble todo todo from our team of reporters both here and overseas but we begin with how this disaster unfolded and what's still being affected a catastrophic crash causing chaos systems down hit by a global it outage grounding flights waiting 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 and hitting businesses banks chemist según entiendo no sale nada no hay ningún vuelo saliendo en este momento claro debe estar todos con un pánico de si no funciona esto que más no funciona o sea tampoco pueden mandar un avión al aire sin tener dinero en efectivo que es lo que siempre hablamos acá lo que recomendamos en el canal de supervivencia y preparación mismo tener dinero en efectivo que es lo que recomiendo ha dicho sea de paso el libro que acaba de salir ahora está en amazon la versión en español de sobreviviendo al colapso económico que es lo que explicaba acá también en el otro que también lo tiene disponible en manual de supervivencia urbana en ambos libros lo que explico sin ninguna vuelta es dinero en efectivo dinero en efectivo cuando hay colapso bancario colapso económico cuando hay colapso de los sistemas como lo que se está viendo ahora el efectivo ahora por otro lado va a haber un montón de expertos en supervivencia que te dicen el dinero en efectivo no sirve para nada solamente va a servir para iniciar fuegos viste que no no es así esto es lo que está pasando al día de hoy si quieres ir a comprar algo y necesitas sí o sí algo y está abierto el negocio efectivo es lo único que vas a poder usar esto también te demuestra toda esta pavada de la sociedad cashless la sociedad sin dinero en efectivo la locura que es pero bueno sigamos con lo que está pasando mi carta es tan frustrante los servos desiertos bajan sin acción vos imaginate si tenés que salir ahora rápido a algún lugar coche tengo que llenar nafta no es que no tengo efectivo cuánta gente no tiene un mango de dinero en efectivo a mí me sorprende que para un montón de gente es una enorme novedad claro tener dinero en efectivo es verdad lo necesito sí sí ya que sí hasta la radio porque claro tenés radio digital ahí ves dab la radio antiguamente era completamente analógica analógica completamente eran todos señales de radio que no tenía una señal digital pero da radio olvídate a las 3 de la mañana dice across the country esto es de australia que son los primeros que están hablando de todo esto bueno además de acá en el canal pero me acabo de fijar en youtube no hay nada ya va a aparecer todo enseguida pero increíble increíble que dicen es en todo el país hablan por australia no no es todo el país es en todo el mundo que está pasando esto ah bueno y acá de vuelta dicen ya lo escuché como 40 veces hoy no es un ciberataque cuando dicen no es un ciberataque no es un ciberataque no es un ciberataque no es un ciberataque no es un verdad porque bueno primero para que no se entero si ver ataques hay continuamente todo el día las 24 horas de china de rusia tratando de afectar justamente esto tratando de conseguir esto que es ahora no el colapso de todo el sistema porque porque bueno esto lo que está pasando ahora qué es lo que pasa estrictamente hablando un ciberataque de este tipo es una declaración de guerra no es un ciberataque chino si vos decís fue un ciberataque chino es lo mismo que digas acaba de empezar la tercera guerra se considera un acto de guerra un ataque el costo económico que tiene esto no tenés ni idea la disrupción en todo que tiene esto es increíble vos no puedes admitir que fuiste la víctima que resiste un ciberataque de china o de rusia sin empezar una guerra del mismo motivo por el cual se esforzó y se trató tan fuerte de no decir que lo que pasó hace unos años que terminó afectando a todo el mundo y vino de un cierto laboratorio de un país que no podemos mencionar no podía decir si fueron ellos porque claro admitís que fuiste atacado y si fuiste atacado tenés que responder esto es exactamente lo mismo acá nadie te va a admitir que fue un ciberataque no fue no lo fue mirada de como digo siempre bola de cristal acá no tengo pero un poco de sentido común todavía hay te digo que para mí me cuesta muchísimo creer que fue un problema de actualización porque no era la abuela del vecino actualizando windows day for microsoft text experts say it attempted a software upgrade when something went horribly wrong which is basically sent all the computers into a blue screen of death which people will be getting right down his best advice is to do nothing we need to leave things alone there will be a fix coming out for it or hopefully tomorrow morning we're gonna get up start our computer buen tema no cuando se soluciona todo esto el hombre está diciendo bueno con suerte mañana no hagan nada esperen y con suerte hopefully hopefully es esperemos que mañana todo funcione o sea ya abandonan la idea que funcionen hoy que ya abandonan la idea que hoy funcione el mundo el mundo por hoy no funciona mañana veremos si funciona otra vez supuestamente porque la actualización de crowd strike el sistema de ciberseguridad cuando le hicieron un update tuvo un problema ahora puede ser que sea eso como poder ser puede ser a mí me da un poco de duda el tema que sean tan inútiles y tan tontos en microsoft que no sepan actualizar un sistema sin que se caiga el planeta entero ahora como decía antes que es preferible decir que hoy nos equivocamos con la actualización tuvimos un problemita de software al actualizar windows por más raro que suene es preferible decir eso decir si nos atacaron los chinos y bajaron el mundo de un hondazo y bueno obviamente lo más lógico para evitar el pánico y evitar la tercera guerra mundial es decir no no fue un ciberataque y digamos mucho que no fue un ciberataque fue no fue yo sospecho más que nada que sí que en alguna alguna esas cosas que hicieron funcionó y le bajó todo y bueno hay que ver cómo se arregla y se arreglará calculó que eventualmente se arreglará pero en lo que es nosotros gente acá tenés lo que hablo en el canal todo el tiempo lo que digo en mis libros el tema del dinero efectivo el tema de la radio claro que siempre aprendes algo a mí se me ha ocurrido que hay un montón de radios que usa la gente que son digitales da radio es digital la radio chiquitita que muestro siempre ese tipo de radios que son una radio más sencilla y va por con la señal analógica la que recibe no no es afectada la misma manera pero si vos lo único que tenés es una radio que usa este tipo de señal o lo que está transmitiendo lo que es capaz de recibir y bueno ahí tenés una complicación y ni hablar bueno el tema del dinero en efectivo y todas las demás cosas el tema de tener los suministros que ya necesitas y hoy tenés que salir a comprar algo salvo que tengas el dinero en efectivo no lo vas a poder conseguir así que gente espero que hayan prestado atención a todo que venimos hablando no creo que pase más pero imagínate si esto se mantiene imagínate si las cosas caen y no se recuperan qué es lo que harías ahí es donde empezamos a hacer el juego de rol de pensar y usamos eso para prepararnos lo mejor posible nos vemos en la próxima y espero hacer una actualización después a lo largo del día más tarde a ver cómo sigue todo cuídense y tengan un excelente día